El Pleno del Senado aprobó reformas que buscan erradicar del país la práctica de matrimonio forzoso de menores. De esta forma, los senadores derogaron por unanimidad artículos del Código Civil General que permitían el reconocimiento jurídico de los contratos de compromiso de matrimonio. De igual forma, por 80 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, el Pleno ratificó a Eduardo Martínez Chombo como integrante de la Comisión Federal de Competencia Económica. Una vez reunidas las dos terceras partes de los senadores presentes, que mandata la normatividad, el funcionario rindió a la protesta de ley. Finalmente, se exhortó al Ejecutivo Federal para que se revise el contenido del libro Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, el cual es propuesto por el Grupo Multidisciplinario sobre la Obesidad de la Academia Nacional de Medicina, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.